Dobre día inbrujos, bienvenidos a Temeria, soy Artamonovic, seguimos dándole canita a esta joya, estamos aquí en las mamorras que justo íbamos a amar con el drogata para investigar el barrio de los templos. Qué chulito, eh? Me ayudará también, ¿qué tal? Vamos a ver. Vale, tal vez este Gio quiere que vayamos a traerle la droga, básicamente. Vaya un drogas. Vale, tenemos que buscar a un tal Angus en la taberna. De acuerdo, ¿qué nivel somos? Veinte. Creo que no tenemos ninguna misión más así que hacer aparte de ir a la ciénaga, la cual la verdad es que no me apetece ir. ¿Angus? Vale, será este. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No importa. ¿Y tú, Angus? ¿Qué significa no importa? ¿Qué significa no importa? Necesito algo. ¿Quién dijo algo? ¿Quién dijo algo? ¿Quién dijo algo? ¿Carnero? ¿Carlstein? ¿Taller? ¿Este? ¿Este? Uh, no se ha pillado. Vale, tengo que seguir a ver dónde vive. Me gustaría ver a Carlstein en alguna parte. Porque no fuimos a verlo con... Creo que fuimos a verlo. Y no estaba en su casa, entonces... A lo mejor estará en la torre investigando alguna mierda de esas. Entonces habría que ver, pero ya... Ya iremos cuando vayamos a la ciénaga. A ver... La bendita ciena que me ha hecho no me deja en paz, de verdad. Menos mal que ahora ya estamos rotísimos. Y... Y nos dan igual los bichos. Salva las plantas estas. Los... Cacidium o algo así se llaman. Yo lo llamo Cocodium. No sé por qué. Eso es... Eso es... Se revienta, ¿no? Ehh... ¿Qué pasa? ¿Quieres pelear? Te reviento. Vaya, la vato. Vale, aquí no me interesa nada. Anillo, llave... Harta recomendación. Las cloacas. Fue, al final vamos a acabar en las cloacas. Es un buen tipo, no le molestéis. Vale. Pues venga, las cloacas otra vez. El sitio preferido del del alto. Por aquí. ¿Qué hace este tío pescando, macho? Ahí en las cloacas. Madre mía, te va a dar algo, hijo. Ah, sumergidos, tío. Qué coño hace. Vale. ¿Eh? Crypto de los sectarios. ¿Por qué está en rojo esto? Puede transferencia. Pues supongo que será ahí. Venga, vamos a pasar de los sumergidos. Venga, pere de tiempo. Vale, ahora aquí. Vamos a sacar la espada. Joder, macho. Sois pesados, eh. Pero pesados. Eh. Si es que no... No hacéis nada. Si es que no hacéis nada. Qué pesados que sois. De verdad. A ver, señores. Quiero matarte, cabrón. Con otra serie. ¡Ohhh! Ohhh. Os reviento Tenemos bastantes potis para Para encontrar problemas, así que Así que podemos buscar problemas Si queremos Vale, la llave del vendido Y la llave del vendido que ya tenemos A ver que hay por aquí Anda, si ya nos conoce A ver, espérate, a ver si Vamos a reunir a más A más gente Anda, con esto, ¿no? Loco El tío este se ha quedado ahí mirando Bueno A las señas no las voy a coger Tengo un montón ya Señor Venga por su cabeza Bueno, la droga si vamos a llevárnosla Jolín más Bueno, aquí vamos a sacar experiencia Creo yo Aquí vamos a sacar experiencia Creo yo Y dinero Vale, a ver Para arriba o para abajo Vamos para arriba aquí Mucha gente Mucha gente Pues damos vueltas Y los quemamos Y ahora hacemos así Vale Vamos a tomarnos Una poti Que las cabrones Son muchos Y pegan Que nosotros también pegamos Pero ellos son muchos Y aunque me hagan uno de daño Si son catorce Pues me hacen catorce de daño Vale Por aquí Nada, nada Panal No quiero llenar Vale, esto nada No quiero llenarme El este de mierda Que ahora está aquí Mandando los cuerpos Se ha tomado por culo Y ahora tengo que buscarlos Vale, a ver Armario Ahí va Aquí Jolín La costumbre Basurito Basurito Cajón Vale, esto ya lo vimos Coño Panal Esto no lo quiero Tengo un montón Uy A ver Ah vale Es La misma que tenemos nosotros Pues ya está Vale Recto O aquí Vamos a ir por aquí Vale Armario Orito Basurito Esta no me interesa No lo estamos usando En verdad no sé ni para qué lo han metido Si Es mucho mejor Las espadas En incinerado Más daño Y ahora Así Me ha metido Sengrado Creo que sí Hay muchos eh Normal estamos en su puta casa Vale Venga La droja Esto tenemos un montón No lo estamos usando Queso Restos La droja Aquí en el ropero Tal vez algo Ólbora Ah Ese es otro No estamos utilizando aceites Tampoco Vale Vamos a seguir por arriba Químico ¿Qué hacen estos tíos aquí? Los puedo matar Chicos Si Bueno Vamos a dejarlos No me hacen nada Vale Aquí está la mesa principal Vale A ver Vamos a coger Reunir a todos Venga guys Preparamos Y Boom Creo que ya Igni no hace una puta mierda Habría que subirla Habría que subirlo así Pero es que Nos faltan muchos talentos De plata La verdad Faltan muchos talentos De plata Solo dan dos Solo dan dos Es normal Es normal Que den solo dos Si ya estamos rotísimos Vale Cinemática Se me ha escapado Un puto baúl A ver A ver Añito no lo llevamos Anguich de pollo Nada Nada Carta Carta Y anillo A ver Espérate Nuestro Nuestro Acupamento De cíndaga No es bastante Eficiente No se proporcionan Hierbas A la opción Necesaria Para garantizar Una producción Continua De cistes Esto hay que Cambiarlo Cuanto antes A lo mejor Que trabaja Hase más gente En el otro Orden de cosas Vale Vamos a ir A la ciénaga Seguro Vale Esta es la La entrada Uy Aquí hay mucha gente Una lástima Que no No tengamos En plan aumento De la regeneración De Del aguante En el árbol ¿Qué hacen aquí Los guardias? Ahí va Ok Lo siento La he leado un poquito He pulsado Tabulador Sin querer Jolín no? Este Que pasa Que ya Se ve que han entrado Los guardias Vale Algo más Por aquí Vámonos Aquí ya supongo Que no habrá Nada Correcto Quería subirme Las señales Pero al final Estamos siguiendo Con la espada A tope Así no tenemos Que rayarnos Que si Aguante Que si Regeneración No se que No se cuanto Estamos con la espada A tope Y ya está Subiendo un poquito También las señales Si El ingenio Unos personas murieron, pero voy a cambiar el ojo. Seguro defensa. Bien hecho. La comunidad es mejor sin su tipo. Volvamos a negociar. Gellert es el responsable. Bien, voy a asegurarar la evidencia y las drogas. ¿Y tú? Para el bien público, por supuesto. Excelente plan. Quizás debería matar a todos los que involucran Fistec. O tal vez me informe a Vincent de que estás seizando. ¿Qué te arrojó? ¿Tienes todo lo que querías? Esa es la única razón por la que todavía estoy hablando con ti. Pero no me dame más ordenes. ¿Es eso claro? Como una caja, pero siempre... Fistec se despega tu cerebro. ¡Está listo, Geralt! No te preocupes conmigo. Tengo mi... Que si, coño. Voy a calcular el jefe de esta célula de salamandra. Quien quiera... Quien esté detrás de las rejas. ¿Y dónde es? Vale, aquí. Pues vamos, ya que estamos aquí. E5. E5. Oye, chochido. Los sobregidos, no... Oye. Aquí ni voy a sacar la espada de plata para vosotros ya. Vale, ya está. Que seres más pesados. Míralo. Vale, y... ¿Cómo voy para allá? Por aquí, supongo. Y ahora... Aquí. Joder, macho. No puedo abrir. Porque están los tontos estos aquí. Venga tú, que te has quedado bogeado ahí. Y encima me quita mil a los mamones. Venga. Let's go. Cinemática. F5. Estoy viendo un lugar de poder. Wow. ¿Y tú? ¿Te crees pro con esas dos espadas o qué? A ver, 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 a ver. Os mato sin querer, chavales. Es que os mato sin querer. A ver. Toma a Bati. Y Bati no tengo. Vale, a ver Voy a traer el cadáver del bandido Vale A ver si lo encuentro Entre tanto cadáver Uy Ah, daño menos 20 Clave del código de salamandra ¿Y esto? Salvo conducto real Ah, fíjate Fíjate, fíjate, fíjate El devete este seguro que está Que está con ellos Seguro Ah, aquí no puedo Teletroportar, me va de mierda Vale, tengo que hablar con El drogadito este Vamos Bueno, aquí parece que sí que ha habido ya un poquito de acción Ya tocaba ¿Cómo vamos de nivel? Bueno, 1000 Creo que ahora al entregar la misión vamos a subir A ver si nos dan alguna armadura Sí, ok Llevamos con esta armadura Vamos Desde Desde el inicio del juego Prácticamente Bueno, prácticamente no Es que desde el inicio del juego La llevamos Ah, de sitio Rico, rico Vamos a subir No recuerdo si tenemos alguna misión relacionada con el niño Creo que no Es raro Mejor habrá que parar un poquito hasta más tarde Yo creo que el niño va a ser la clave para Para matar al mago ese ¿Qué es? ¿He venido por el anuncio? Estoy aquí sobre el anuncio ¿De acuerdo? No todavía No Sí ¿Qué? ¿Qué? He matado al drogadito ¿Es raro? ¿Admintiendo a un guardia que has matado a un humano? Yo he jazado ¡Echo! 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 ¡H εί!" ¡Echo! ¡Esassen! ¡Chino raro! ¡Echo! ¡Rae elbrine! ¡Hey! ¡Fare well jetro! ¿Qué pasa es lo que estas? A ver, ¿dónde puedo? Busco la siguiente pista ¿Sube un buen nivel? Dime que sí, por favor Sí Vale, a ver ¿Tenemos algo de los personajes, por cierto? No Vale Esos son los contratos El cordero perdido nada El secreto de Bernard tampoco Vale Esto nada Se van en el barrio de los templos Te va a doler Vale, esto es lo del dentista Rebar más fuerte Poker nada Esto nada De fuertes parece débil Pues nada, tengo que ir con Vasca Tengo que ir con Vasca a A ver A la A ver qué pasa ahí con las alamandres de la ciénaga Pero antes a ver si Voy A la posada, dejo Mis cosas Y vamos a la torre Como Como tenemos que ir a la ciénaga Podemos ir a través de la torre Y así Pues a ver si este Cal Estén ahí también Vale, vale Que la gente Está loquísimo Vale ¿Tú me dices algo? No A ver señora Como siempre Vende mi licor Este es Y ahora Anillo Esto Esto también Me lo quiero llevar La droga Y Y ya está Vamos a descansar fuera Aquí A ver Spotis Beso Gato tenemos Que es lo que nos interesa Brondina Anda Vamos a hacer Una Dos Y tres Y ahora vamos a subir de nivel Vale Aquí de plata Le tenemos todo Aquí también Enchete las señales Y aquí Ángulo No solamente el ángulo Problema de incineración Miedo Usar dolor Coste de usar señales Menos veinte Esto nos interesaría O aquí A ver Esto no Esto no nos interesa Esto a lo mejor Si Esto seguro Que si O sea Que le voy Le voy a dar ya Esto Y Podremos subir Esto Golpe preciso Daño Derivar Más cuarenta Cuarenta De cinco golpes Estamos usando mucho El combate de grupo Yo creo que me voy a poner este Venga uno aquí Vale Esto ya está Y le damos Le damos a Que le podemos dar Podemos darle a esto también ¿No? Que son más o menos Sí Vamos a darle también Y ya nos lo quitamos de encima Vale Pues quedan pocos talentitos Eh Quedan muy pocos talentitos Vale Vamos a casa de Carlstein Que haya un teletraporte Y ahí nos vamos A la ciénaga ¿Cómo vamos de oro? Cuatro mil Vale Cuando estemos en En el barrio de los mercaderes Tenemos que ir a A ver al señor de Que nos vende los libros Básicamente Y dejarnos todo el puto oro ahí Como siempre Y no sé A lo mejor si vamos a A algún herrero Cambiamos de armadura Es que no sé Si nos van a soltar Alguna armadura A lo mejor Yo creo que sí Yo creo que no hace falta Comprarle ninguna armadura Al herrero A la torre Let's go Ana Hola amigo Vaya No serás tú Del siglo XXI Descansar No me vas a No me vas a recompensar Ni nada tío En serio Calstein Aquí Vale Ah mira aquí otro A ver vamos a leer Sobre Sobre él Aquí Por primera vez Desde que llegué A caer En morgen He visto Un hombre Realmente feliz Las puertas A la torre De la ciudad Están abiertas Para Abiertas De par en par Y Calstein Deliraba Como un enano Borracho Al pensar En los secretos Alquímicos Que aguardaban Dentro Pues aquí no hay Aquí no hay nada Vale Intensidad de señal Axia No lo hemos dado Ni una vez Creo Vale Cabaño de vasca Si Vámonos Por aquí Vamos a sacar La espada Ay joder Mierda Ya estamos Uuuu 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 ¿Qué me estás contando? Vale Vale Poti O sea Que están apareciendo Nuevos enemigos Aquí LOL Ya decía yo Que pegaba mucho Ya decía yo Que nos pegaban mucho Y es por la planta Esa de mierda Guerrero Kikimara ¿Qué? ¿Qué cojones? LOL 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 Esperate amigo Que me curo la vida Vale, no pega tanto Lol, vaya bicho Y no me da nada, tío Vale Bueno, parece que Ark Spore Creo que de eso no se hacían falta Vamos, coño Está el Cocodium ese de mierda aquí Que va, que va, que va Que va, loquete Que va Me gustaría saber dónde Dónde estamos Vamos a consumir comida Jole, por aquí tampoco es Por aquí sí Vale, pues parece que en la cienega Hay bichos nuevos Me gusta Es que no, Geralt Casi corren más Sí Parece que Hay bichos nuevos en la cienega Son buenos Son muy buenos Vale, Vasco Secos Secos Seguimos 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 En la cienega ¿Algo Donde Seguimos Una gran Bataula Entre Un hombre Con Su Fier Y El Quem Ganó Nuestros Lourdes Están Victorios ¿Puedo Puedo Puedo ¿Qué? ¿Qué? Otra misión secundaria Bueno, a lo mejor no es secundaria Ahí estamos Perfecto Perfectísimo Vale, chicos, pues lo vamos a dejar justo aquí Este capítulo me ha molado Hemos peleado bastante Ahora parece que tenemos bichos nuevos En la ciénaga Bien, porque así podemos matar Y bueno Nos vemos en el próximo capítulo Pa'ca, pa'ca Pa'ca